Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org es una plataforma digital diseñada para plasmar fotos, videos y mucho más de los recuerdos de tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde preservar los momentos más preciados. Vamos a celebrar las vidas. Haz de Passaway.org el lugar de tu familia. Están bienvenidos en este bello programa que los recibe todas las semanas, Cadena de Vida. Hoy tenemos un tema muy interesante. Yo creo que son temas que no se hablan mucho en los programas. Y aquí es muy importante porque queremos que ustedes conozcan mucho más de los encarcelados. Ellos también son seres humanos que cometieron algún error en algún momento de sus vidas, pero también Dios los llama a que vengan al redil y los reciban a él para que él también pueda ayudarlos a ellos y que ellos puedan tener ese enlace de conocer el amor de Dios y puedan transformar sus vidas. Hay un pastor que les voy a presentar. Él es capellán también. Él se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Héctor Santohani está con nosotros vía Skype. Vamos a darle la bienvenida. Pastor, gracias por acompañarnos en este espacio de este programa con un tema muy importante y que queremos que la audiencia, los radio oyentes y los televidentes conozcan más de los encarcelados. Muchas gracias, Celay. Os mando un saludo muy afectuoso a toda su respectiva audiencia. Y bueno, espero un poco poder sacar todo ese submundo que significa las cárceles, que mucha gente fantasea cosas por programas que se muestran o por novelas que se hacen conforme a cárceles y cosas que no tienen mucho que ver con lo real que pasa en ellas. Entonces, agradezco mucho esta oportunidad porque, digamos, en cárceles, si bien es un ambiente muy duro, muy hostil, pero no es todo tan malo. En cárceles hay un 40% y me animo casi a decir un casi 50% de gente que puede ser restituida realmente para la sociedad. Por eso es que es importante que programas como este, el suyo, puedan llevar también la realidad de las cárceles afuera. ¿Por qué? Porque, repito, es mucha la gente que, si se les da una oportunidad, una segunda oportunidad, que la palabra también nos habla de eso, pueden ser realmente rescatables. Pastor, estoy muy agradecida a Dios de que hay personas como usted que están tomando el tiempo para poder ir a las cárceles y poder traer las buenas nuevas a personas que muchas son olvidadas, ya por el hecho que hayan cometido en el pasado y por la razón del cual están encarcelados. Háblanos un poquito de esta experiencia y también a dónde está usted ubicado y la distancia que tiene que usted transitar para llegar a ellos. Sí, bueno, yo estoy ubicado vivo, digamos, en Capital Federal, o sea, en Cava, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, que es un barrio céntrico y bueno, y demás. Y la cárcel está ubicada en Florencio Varela, a unos 70 kilómetros de aquí, y las visitaciones las hacemos todos los días sábados y algún jueves que otro. Bueno, somos un grupo, ¿no es cierto?, llamado MSCI, Ministerio Carcelario por el Cambio Interno, que hace que fue conformado aproximadamente 12 años, 14 años. O sea, yo en cárceles, más o menos hace que voy unos 20 años. Bueno, un poco, ¿no es cierto?, esto nació hace 20 años por voluntad de Dios, justamente. Yo jamás pensé que podía ir a una cárcel. La formación mía, digamos, particular, ¿no es cierto?, fue para ser arquitecto, soy arquitecto, y la formación mía fue para trabajar o brindar servicios a la gente de cierto nivel, digamos, monetario, ¿no es cierto? Yo cuando llegué hace 20 años a una cárcel no comprendía qué hacía ahí. Y es más, le confieso algo ahora que no nos escucha nadie, ¿no es cierto?, que hace 20 años pienso todos los sábados cuando voy, ¿qué estoy haciendo en cárceles?, ¿no? Y cuando voy llegando, digamos, al penal, a la puerta, digamos, de él, me entra una, como algo especial, como unas ganas especiales, supongo que es el amor que el Señor nos pone, y entro con esas ganas y hago mi trabajo y salgo de ahí, y ese sábado estoy lleno de esas ganas, y bueno, y demás. Por eso creo que son ministerios estos muy especiales, ministerios que sí necesitamos del toque del Señor, ministerios que, en los cuales también me acompañan, quisiera presentarlos un poco, mi señora Silvia, que es psicóloga, mi hijo Juan Matías, también psicólogo, Mirta Benske, que es una empresaria textil, Federico Cuomo, que es otro empresario muy, muy importante del país, pertenece él a la Unión Industrial Argentina, Claudio Pacheco, que es un pastor que ya hace muchos años que viene, viene también con nosotros, y lo más interesante es justamente esto, viene también con nosotros, Pablo, que es un muchacho que salió hace dos años de la cárcel, que fue uno de los siervos nuestros en la cárcel, salió libre, le dimos trabajo, nosotros a través de Federico Cuomo, y él consiguió ahora un trabajo muy bueno en seguros, y no solo eso, sino que empezó la facultad y está a punto de recibirse en el tema seguro, digamos. Viene también otro, otro hermano, Nelson Monasterio, que yo lo vi a él hace por lo menos 12 años atrás, y recuerdo que fui y lo abracé, él estaba con mucha bronca, y le digo, sacate esa bronca, entregala al señor. Nelson comenzó la carrera de abogacía, se recibió, salió libre, hoy es escribano, y es el asesor político de la gobernación de Tucumán. Y otro que salió hace también seis meses, que es David, y que David también comenzó antes de salir la carrera en licenciatura en Historia. Salió libre y hoy también vuelve a la cárcel a través de nuestro ministerio. ¿Y qué estoy marcando con esto? Que nuestro ministerio, el señor lo conforma o lo levanta con profesionales, profesionales y con empresarios. Eso me llamó muchísimo la atención, yo no sabía qué hacer, con estas profesiones, cómo llevar a un sitio donde los niveles son muy bajos por las extracciones sociales de las que vienen. Y el señor me fue mostrando algo, que se fue dando con los años. que la visión de él era llevar a cárceles nuestras profesiones. Por supuesto, como todo lo que pasa en cárceles, uno no tiene idea cómo hacerlo, porque es un mundo completamente diferente. El señor lo que pide es que simplemente caminemos. Es un paso. A cada paso que fuimos dando, el señor nos fue mostrando las formas. Y la cosa era llevar su palabra, no solamente desde lo bíblico, a través de los cursos bíblicos y los cultos que hacemos, etc., sino a través de los oficios. O sea, cada uno lleva su profesión a la cárcel. Y les damos cursos, charlas, etc., etc., de temas que por ahí, ¿no es cierto?, uno piensa que ellos no están preparados y terminamos con una sorpresa nosotros porque se arman unos encuentros realmente hermosos. Entonces, hoy nos distinguimos allá, ¿no es cierto?, por ser el ministerio que lleva los cursos a las cárceles. Tenemos cursos de mecánica de moto, por ejemplo, albañilería, construcciones sería de inglés, inglés, dado por un profesor, ¿no es cierto?, ahora comento un poco nosotros cómo es eso, cursos de corte y confección de prendas, de cursos de guitarra y de música. Queremos instrumentar ahora cursos de música clásica también. O sea, llevar aspectos culturales a cárceles. O sea, hicimos convenios, firmamos convenios ya con universidades nuestras. Una es la del Club River Plate, que es un club importante aquí de fútbol y que tiene una universidad propia. Van a ir ellos con sus profesores a dar materias que tienen que ver con el deporte, organización de él, etcétera, etcétera. Firmamos otro convenio con la Universidad de Lomas de Zamora, que van a ir también a dar, ¿no es cierto?, bueno, materias técnicas que tienen que ver con la ingeniería. Y bueno, y un poco eso, ¿no? Un poco vimos, ¿no es cierto?, cómo a través del estudio comenzaban a unirse los grupos estos. Comenzaba, había como un respeto, ¿no es cierto?, entre ellos. Recuerdo que, bueno, que yo tomaba exámenes y los exámenes míos de construcción, o sea, eran fuertes, digamos. Quería yo que ellos aprendan a ganarse algo, ya que en su vida no les costó mucho obtener cosas, ¿no es cierto?, por el robo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un poco nosotros queríamos que y que el aprendizaje por ahí vaya también. Pastor, apreciando todo lo que ha compartido sobre la función de su ministerio, sobre los testimonios que han habido por causa del trabajo y del esfuerzo que usted ha hecho, que yo sé que al principio comentó que no se veía en estos lugares, era algo que fue enviado por Dios para que usted pueda traer las buenas nuevas. ¿Cómo es la experiencia en cuanto a estas personas y la recepción que ellos tienen al recibir la palabra, también las represalias que pueden tener contra Dios mismo por haberse encontrado o llegado a esos niveles de vida? Bueno, hay algo que es fundamental en todo esto que se llama arrepentimiento. Sin el arrepentimiento es imposible generar esto, ¿no? O sea, lo que sí trabajamos nosotros en un principio es justamente que ellos puedan reconocer lo que han hecho, reconocer que fueron, no me gusta la palabra culpable, pero que han ocasionado daño. Sin ello es imposible, digamos, trabajarlo, ¿no? Entonces nos... O sea, apuntamos, digamos, a eso, a que ellos puedan reconocer su error primeramente y a partir de ahí desandar el mal camino que ellos habían hecho. Por supuesto que esto es un proceso de varios años. El arrepentimiento no es algo que se pueda decir, ¿no es cierto? O sea, sino que es algo que se va sintiendo, que se va elaborando luego psíquicamente y que se va plasmando luego en los hechos. Todo esto lleva mucho tiempo. El tiempo ese se va acompañando, lo vamos acompañando a ellos desde la misericordia. Por eso es que el Señor para levantarte en ministerios como estos tienen que darte, digamos, algo muy especial respecto a la misericordia y respecto a la humildad también, ¿no? Y, Pastor, ellos, por ejemplo, pues le culpan a Dios por las vidas que ellos han vivido, por las cosas que han hecho, o ellos son personas que al recibir palabras se dan cuenta que no tuvo nada que ver con Dios, sino tuvo que ver mucho con ellos mismos, con las decisiones que ellos tomaron al verse en estos lugares. Claro, o sea, en principio no conocen nada del Señor. Lo que hacemos nosotros es guiarlos para que tengan un encuentro con Dios. Cuando tienen el encuentro con Dios, ahí sí se dan cuenta, comienzan a aceptar la palabra. Esa presencia con el Señor provoca en ellos unos cambios profundos, unos cambios que me atrevo a decir increíbles. Hay que estar, ¿no es cierto?, en esos ambientes para ver como alguien muy malo, con carátulas que van desde robos hasta asesinos seriales, pasando por homicidios y pasando por un montón de cosas, con los años puede llegar a ser alguien bueno. No, o sea, lo que sí vemos es justamente eso, y ellos es lo que sienten. Si bien, no es cierto, muchos de ellos pierden familiares internamente, o sea, mueren los hijos o los padres o la mujer, y ahí culpan a Dios por esto, pero luego se dan cuenta de que no, de que ellos están justamente presos por algo, cometidos por sus malas acciones. Por eso lo del arrepentimiento, no podrían sino arrepentirse. Y cuando se aferran al Señor, es impresionante verlo, impresionante ver, ¿no es cierto?, como cada paso que dan es un paso que lo dan aferrados de la mano de Dios. Es algo muy fuerte ver esto. Este cárcel es un taller, digamos, de la palabra, ¿no? Todo lo que está escrito en la palabra es como que en las cárceles se puede vivenciar, ¿no? Y bueno, y eso un poco es lo que el interno, digamos, va produciendo. Definitivamente. Y estoy pensando, mientras nos da esta explicación de la vivencia dentro de lo que son las cárceles y los encarcelados, estoy pensando que ellos pueden entender ahora que Dios los ama, aunque ellos hayan hecho lo que hayan hecho, que obviamente entendemos que están ahí por eso, pero que Dios los está alcanzando a cada uno de ellos y le está diciendo, bueno, yo te amo si te arrepientes de lo que has hecho, si me recibes como Señor y Salvador, pues yo también puedo cubrirte con mi amor, alcanzarte en amor. Y para aquellas personas que nos ven y nos escuchan, que posiblemente a lo mejor han estado en ese lugar en algún momento, o a lo mejor conocen a alguien que está en ese lugar en estos momentos, ¿qué consejo, qué les puedes decir como pastor, como capellán, como una persona que ha pasado casi su vida entera, como un promedio de muchos años, alcanzando estas vidas? Lo que les podría decir es que no abandonen la mano del Señor, el Señor es quien puede ayudarnos y quien puede seguir guiándolos. Y una forma muy impactante es cuando uno les comenta a ellos el segundo mandamiento que nos da el Señor, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la llave. Ahí está la llave. Toda la Biblia está, o toda su palabra está condensada en eso. En ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando el interno entiende eso, entiende que el amor ese es respeto al otro, cuidado por el otro, acompañar al otro, preguntarle, ¿cómo estás? ¿qué necesitas? Cuando en el interno se da eso, hay un clic muy fuerte que se da en la profundidad de su ser. Ahí es cuando aparece esa conexión con el Señor visible, conexión que se fue dando antes, si no, no llegaría a eso. Por eso que las personas que están, o que han pasado por esto, y están en libertad, les diría exactamente lo mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y justamente en el prójimo vas a verla, es decir, en el prójimo vas a ver como un espejo tuyo. En el prójimo está Dios también, y es un poco cuando uno comprende esto, esto no, podés leerlo mil veces, podés predicarlo mil veces, pero necesitas sentirlo. Hasta que no lo sientas, podés ser un gran pastor, podés ser un gran predicador, si no lo hiciste, no te contactaste con la necesidad del otro, me diste, tuve frío y me comijaste, estuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste. Estas no son palabras que llenan un libro, estas son las palabras que están hablándonos de ese amor al prójimo. Estas son las cosas, ¿no es cierto?, que el pueblo cristiano, me animo a decir, necesita inclusive profundizar mucho más, todavía. Porque no todo pasa por un culto, no todo pasa por una, por un encontrarnos, que es muy importante, no todo pasa por una alabanza, que es muy importante, pero la mejor alabanza que el Señor recibe es justamente esta, es el hacer por el otro. No hay alabanza más profunda y más fuerte que esa, porque lo que se está mostrando es que uno entendió la palabra, la hizo carne en uno, la metió hacia sus adentros, la masticó, la rumió, ¿no es cierto?, y puede sacarla en actos, en hechos. Creo que el Señor nos puso acá justamente para eso, Él muere para que seamos más humanos también, ¿no? o sea, para darnos, digamos, esa humanidad que nos faltaría. Y la función nuestra, ¿cuál es esa? Llevar eso a otros, esto es llevar las buenas nuevas también. Muchísimas gracias, Pastor. Yo quisiera que nos informara sobre cómo contactarlo, contactar el ministerio, conocer más de ustedes, y algunas breves palabras ahora que hemos llegado ya al final del programa. Bueno, bueno, sí o sí a nuestra, no, no, no tenemos página web, pero, pero sí, estamos en este Facebook como m.c.c.i. que es Ministerio Carcelario por el Cambio Interno. Y los teléfonos nuestros son 54 por lo que es Argentina, 011 por lo que es Capital, y luego es 15-494-2779 o 11-3345-9227. Esa es nuestra forma de comunicarnos o mi email personal, hsantojani, con doble N final, hsantojani, con J, arroba gmail.com. Muchísimas gracias, Pastor Héctor Santohani, por todo lo que ha compartido, por darnos una ventana abierta a un lugar que habitan personas, son seres humanos que también Dios ama y quiere también tener una relación con ellos. Muchísimas gracias por lo que hace, así que siga adelante, ya es parte de, obviamente, de OVM Radio, OVM TV, de todo lo que hacemos nosotros para impartir conocimientos tanto locales como mundiales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta apertura. Les quería comentar como final que hemos presentado un proyecto para que las cárceles, para que en las cárceles no se ponga un peso más desde el Estado, sino que sea autosustentables. El proyecto S aparentemente llegó a la gobernación y estamos esperando que nos existen. Les pedimos oración por eso, porque sería el producto de un esfuerzo de muchos años y algo que fue puesto en nuestros corazones por el Señor. Muchísimas gracias por todo esto y bueno, Dios los bendiga muchísimo, los cuide muchísimo y que sigan ustedes mostrando y transmitiendo la palabra del Señor por esta vida que es muy importante. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Espero que esta información haya sido de mucho fruto, de mucha exhortación y conocer un poquito más de también estas personas que se encuentran en estos lugares también anhelando del Señor. Los veo en la próxima edición de este bello programa Cadena de Vida. Así que no se los pierda, ahí nos vemos muy pronto. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.